Hemos subido a 0.7 kilómetros. Estamos en la primera barba de onda. ¿Qué tal? Bueno, estoy siguiendo los corintos. No, no, no. Estoy bien. Estoy adelantando. Hola, hola, hola. Estamos a 950 metros de altitud aquí en la bandera de la vertical. Hemos subido 2.6 kilómetros. Nos falta casi 7 kilómetros para el final. ¡Muy bien! ¡Esperina! ¡Estoy siguiendo sus ritmos! ¡Gracias! 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 Hoy nos estamos llegando al parque ecológico, de Corix. ¡Eso es! ¡Casi 10 kilómetros! ¡Buenos esfuerzos! ¡Qué tal Corix? ¿Te pareció? ¿Bien? ¿No? Buenita ruta. Sí. Entrenando. Gracias.